¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? Taurus. Doctor Zaffaroni, gracias por estar acá con nosotros y por el tiempo de poder entrevistarnos. No, al contrario, un gusto. Brevemente hay una sinopsis del libro que, bueno, el título es explícito y la bajada también. Quizás la pregunta sería arrancar directamente qué es lo que cubre este libro de una historia tan larga como es la de la expoliación. ¿También podríamos agregar? Yo diría que el colonialismo, sí, es expoliación, pero es mucho más. El genocidio y muchas otras cosas. Exactamente. Genocidio, misoginia, discriminación. Y lo lleva desde la descuartización de África al tardo colonialismo financiero contemporáneo, pasando por el Imperio Británico, bueno, por todo eso. Cuéntenos un poco de lo que intenta con todo este trabajo tan amplio. Bueno, hay una... lo que pasa es que hay una historia de los derechos humanos, que es la historia que se cuenta en todos los cursos, que es la historia del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, que empieza cuando yo era chiquito, en el año 48, es una historia reciente. Pero esa historia es una historia formal, ¿no? Cuando uno se la explica, bueno, la gente si todavía no lo domesticaron bien y le cortaron la creatividad, pregunta, bueno, pero ¿y por qué? ¿Qué explica que si el homicidio es delito en todo el mundo y lo fue, bueno, naturalmente desde los mandamientos, se haya tardado tanto en una protección mundial de la vida humana y de la dignidad humana? Y entonces, bueno, desde el norte hay un discurso falso. Parece ser que a fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, unos señores en el norte pensaron los derechos y después eso bajó para el sur y nos trajeron la civilización. Eso es totalmente falso. Sí, hubo unos señores que pensaron los derechos, sí, pero eso es al margen, eso es una cuestión ideológica. La realidad de los hechos es que no se pudo pensar en una protección mundial del ser humano, en una especie de ciudadanía mundial, es decir, chica, pero bueno, hasta que no surgieron crímenes mundiales. Y los crímenes mundiales surgieron cuando surgió el mundo, pero no el mundo como planeta, sino el mundo que es el mundo de relaciones humanas, que es lo que puede regular el derecho, otra cosa no puede regular. Y este mundo de relaciones humanas surge en una fecha, que son fines del siglo XV, cuando llega Colón, cuando Vasco de Agama da la vuelta por el sur de África y llega a la India, que entonces los de allá supieron que existían los de acá y, bueno, y se conoció mejor el África subsahariana, en fin, todo eso. Desde entonces los seres humanos supieron todo lo que estaban en el planeta, o pudieron saber, entonces empezaron las relaciones. Y ese mundo surge con un genocidio que fue la colonización de América. Entonces ese fue el colonialismo originario, bueno, la historia es larga, sigue el neocolonialismo después, esa Europa que estaba empobrecida, arrinconada, etc., se lleva de acá todo el oro, los medios de pago, las materias primas. Iberia no tiene la capacidad de generar una burguesía, en consecuencia se le genera en otros países. Y, bueno, se desplaza la hegemonía europea del centro al norte de Europa y Europa empieza, ya fortalecida, con eso que se había llevado de acá, empieza a cometer genocidios en todo el resto del mundo, que es el neocolonialismo. Y, bueno, pero ese neocolonialismo dura, es largo, en medio de eso destruyen África, se la reparten, etc., hacen las barbaridades que hicieron con China, la colonización de la India, 20 millones de muertos, de hambre, de peste, en fin, agotan la población originaria de Oceanía, los norteamericanos acaban con sus originarios también, en fin, en Canadá más o menos, bueno, en fin. Después de todo eso, llega un momento, un último coletazo de ese neocolonialismo que yo diría que es la seguridad nacional para nosotros. Y eso se cierra en un momento. Uno puede decir, bueno, la guerra de Malvinas, etc., pero no, algo estaba pasando. Y lo que estaba pasando era una transformación del capitalismo, que de capitalismo productivo pasa a un capitalismo financiero. Y desde entonces, bueno, la forma de sometimiento colonial, tardo colonial, es la deuda. En un capitalismo que hoy no sabemos cómo continúa, porque, bueno, está frente a una situación muy crítica, porque, primero, bueno, el capitalismo logró un matrimonio medio forzado entre él y la democracia, con el keynesianismo, etc., después ese matrimonio forzado se divorció. Duró 30 años. Duró 30 y pico de años, se divorció, y entonces empezaron a fabricar dinero. Fabricaban billetes, dólares, fue al diablo el patronoro, todo. No, pero eso era inflación. Entonces hubo un momento dado que dijimos, paremos la inflación y ahora no fabrican dinero, pero fabrican papelitos con promesa de dinero futuro que no existe. Y bueno, Estados Unidos tiene comprometidos en deuda casi dos PBI de esa economía, que no se pueden pagar nunca. Esa es la trampa, ¿no es cierto? Es que no se puede pagar, es impagable, porque para eso habría que subir el PBI mundial, triplicarlo de una manera tal que agota las condiciones de habitabilidad humana del planeta. Entonces, bueno, no sé, hoy tenemos un capitalismo desbocado que corre hacia un suicidio. En el norte, los poderes políticos están sometidos totalmente a las corporaciones, a los chief executive officers estos. y bueno, y en el sur sufrimos las consecuencias que estamos sufriendo. Indudable. Entonces, un poco, todo esto está a lo largo de todo este proceso de 500 años, 500 años largos. Vemos que hubo defensores de derechos humanos. La idea de derechos humanos no surge en el norte. Surge con Fray Bartolomé de las Casas acá, cuando defendía a los indios. Pero bueno, después, las sucesivas, los sucesivos genocidios estos, y se fueron legitimando con distintas versiones. Primero, una versión teocrática, que era la que se le oponía a Fray Bartolomé, la de Ginés de Sepúlveda. Después vino una que fue muy fina, fue la de Hegel. En realidad, el... Era muy el esclavo. Claro, sí, no, no, es el asunto, la filosofía de la historia de Hegel es la glorificación del colonialismo. Pero hecho con fineza, un tipo, un filósofo, claro. Después viene una decadencia ya del pensamiento, reduccionismo biológico, el racismo, el espenserianismo, toda esa cosa. Y después, ahora ya para leer los discursos contrarios a los derechos humanos, no tenemos que leer ni a Hitler ni a Stalin, no. Basta leer a los neoliberales, que es un reduccionismo economicista directamente. Absolutamente. Ahora, cuando uno piensa en la expoliación, en esto que usted está mencionando, son muy pocos países los que la ejercieron, casi contra la totalidad de la humanidad. Y casi esos países están ubicados en un solo continente, que es Europa. Y uno lo puede trasladar luego a lo que es la parte norte de Estados Unidos. Estados Unidos, sí, se extiende. Pero mencionó algo que es muy interesante, que es la domesticación al comienzo y la naturalización de los procesos de genocidios y de... ¿Cuánto se ha avanzado en eso, o cuánto usted apunta en el libro, si es que lo hace, respecto a cómo revertir este proceso de naturalización, de que son procesos, bueno, espenserianos, o de los que fuesen, de la evolución, en nombre de la civilización, por supuesto, también, muchos de ellos. Sí, nos hemos acostumbrado a una... bueno, a la colonialidad. Nuestra inteligencia... bueno, en realidad, el positivismo y el racismo manejó nuestras universidades. Bueno, yo creo que entré a la universidad, soy un fenómeno biológico, pero no importa. Creo que entré a la universidad y era una universidad que todavía cultivaba eso. A mí me explicaba en Lombroso, en la universidad, bueno, qué sé yo. De modo que cuando cuento esta historia, digo, bueno, no es que la leí en los libros, alguna parte la viví. Entonces, sí, es lo que hoy se llama colonialidad, es decir, es llenarnos la cabeza con una visión totalmente eurocéntrica. Y el neoliberalismo vendría a ser esta forma más moderna. Es la forma moderna. Porque queda muy reducido a una definición economista, económica, cuando es un fenómeno... Bueno, a lo largo de todo esto hay distintas concepciones antropológicas, distintas concepciones del ser humano, que soy. Tenemos una, bueno, al principio una teocrática totalmente, luego tuvimos una visión del ser humano que era libre, pero para ser libre tenía que superar determinadas cosas. La hegeliana, ¿no? En definitiva, lo libre era Hegel y su clase social. Después tenemos la spenceriana, que es un reduccionismo biologista directamente, un aparato ahí zoológico, más desarrollado que otros aparatos zoológicos, listo. Y ahora tenemos una visión que es, yo creo que todavía ha caído más, porque pretender que todos nos manejamos conforme a ley de oferta y demanda, que nos casamos, nos divorciamos, tenemos hijos, no tenemos hijos, elegimos una carrera, estudiamos, pintamos, conforme a ley de oferta y demanda, yo creo que es una concepción antropológica que incluso por introspección nadie acepta como propia. No debería. Bueno, en fin, pero es la definición más interesante. Yo creo que la síntesis más precisa de negación de los derechos humanos es de uno de los evangelistas del neoliberalismo, Lutfi von Mises. Cuando dice textualmente, el error es un error frecuente, dice, creer que todo ser humano, por el hecho de haber nacido, tiene algún derecho. Punto. Me suena parecido a algo que escuché hace poco. Y yo también lo encuentro muy parecido, exactamente, claro. Una notable coincidencia de estos tiempos que corren. Es Ludwig von Mises. Exactamente. Exactamente, sí. Doctor Zaffaroni, le agradezco mucho el tiempo dispensado. Al contrario. Y disfrutaremos sin duda de la lectura de El Tenovo Libre. Un gusto. Muchas gracias. Gracias por ver el video.